Seguimos esperando, ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera superada en los primeros 100 metros. Medio cuerpo sobre Gigante Carolina, medio afuera en el tercero Gladys D, uno y medio más atrás Turbina, queda en el cuarto lugar. Doblando la primera curva, superada, cuerpo y medio sobre Gladys D, a uno y medio en el tercero luchan Turbina y Gigante Carolina, a uno y medio para la quinta posición, están luchando Delton a Queen y afuera Felicidad. Entrando en la recta lejana, superada, sigue con cuerpo y medio al frente Gladys D, al segundo Turbina, a uno en el tercero, a uno en el cuarto luchan Felicidad y Gigante Carolina, a dos en el sexto Delton a Queen, más atrás Costa Concordia, con Princesa Dorada Última. Faltando 800 metros para el final, superada, despega a dos cuerpos y medio afuera, Turbina al segundo lugar, a cabeza Gladys D en el tercero, a uno en el cuarto, sigue afuera Felicidad. Faltando 600 metros para el final, sigue dominando, superada por solo un cuerpo Felicidad, viene con fuerza a la parte de afuera y en los 500, pasa al frente y se despega con dos, tres cuerpos. Delton a Queen, superada al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, adelanta la parte de afuera, Delton a Queen, entrando en la recta final, Felicidad, cuatro cuerpos en la delantera, Delton a Queen al segundo, Gladys D, a tres en el tercero. Faltando 150 metros para el final, Felicidad se mantiene con cuatro cuerpos, Delton a Queen al segundo, Felicidad aquí en los 50, son tres cuerpos. Y el triunfo asegurado está ganando por dos cuerpos, el segundo de Delton a Queen para el tercero, Gladys D, luego Costa Concordia, Turbina superada, las últimas posiciones para Gigante Carolina y Princesa Dorada.